Buenos días, gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa de la aceituna loreña de Málaga, que como bien sabéis es una aceituna muy singular, porque es la única que tiene denominación de origen protegida y certificado de calidad. Yo creo que es un honor para nuestra comarca tener un producto tan singular. Ya sabéis que la Diputación, a través del Área de Desarrollo y Promoción Territorial, pues nos dedicamos sobre todo, o tenemos como objetivo promover sobre todo nuestros productos. Principalmente nos estamos dedicando al aceite y este año a la aceituna. Tenemos un concurso de aceite que alguna de las veces el aceite que ha ganado en la provincia de Málaga ha ganado luego a nivel nacional y ha ganado también a nivel europeo y pensamos que es una promoción porque es un aceite de primerísima calidad. Ahora queremos felicitar a la Asociación de Aloreña de Málaga y con ellos también estamos entablando un estrecho lazo de ayuda y sobre todo de promoción de este producto. Muchas gracias, señor diputado, presidente, Rafael, amigos y amigas. Desde el Grupo de Desarrollo Rural, lo que estamos aquí es apostando una vez más por lo que es la tradición y lo que es el futuro de nuestra comarca. Estamos hablando de la aceituna aloreña de Málaga, que es fundamental en lo que es nuestra agricultura y lo que es nuestro desarrollo en toda la comarca. Yo me alegra de estas acciones porque ya lo que es la asociación de aderezadores de la aceituna aloreña y lo que es el Consejo Regulador funcionan, funcionan por su cuenta. Ya hemos dado ese paso siguiente. Hasta ahora el Grupo de Desarrollo Rural siempre ha estado apoyando a la aceituna y ya en estos momentos la aceituna o el Consejo Regulador ya vuela solo, que es lo importante en todo momento. Pero ellos saben perfectamente que desde la parte privada, como están ellos, y la pública, que somos nosotros, vamos a estar ahí impulsando y trabajando continuamente para que esta aceituna pueda llegar al rango de un alimento de cierta especialización. Un alimento único en lo que es toda España. Estamos consiguiendo, lo vemos en sus presentaciones en muchos sitios y es una cosa añadida, es un producto añadido a los demás, no una aceituna normal. Por lo tanto, simplemente darles la gracia a la Diputación Provincial por este apoyo que también está haciendo allá en todo momento y felicitar a la asociación de aderezadores y a la que es el Consejo Regulador de la Atención de Origen por esta promoción que está haciendo. Muchas gracias, señor alcalde. Va a tomar la palabra ahora don Mateo Bellido, que es el presidente del Consejo Regulador. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí también y participar en la presentación de este primer concurso de la aceituna en la tapa. Tapas de aceitunas, aceitunas que podemos degustar de cualquier manera, que nos estamos acostumbrando a comerlas como si fuera un pequeño aperitivo, pero creemos que es un producto que tiene una calidad tal, de hecho es ser un producto con denominación de origen protegida, con D.O.P., la única en España, merece estar en las mejores mesas. ¿Dónde va a estar mejor que ahí en los restaurantes que tiene el reconocimiento y la categoría de las Estrellas Michelin o en restaurantes con prestigio, no solamente en nuestra ciudad, en nuestra provincia, sino en España? La idea de este concurso es promocionar nuestra aceituna y que lleve también otro aspecto que quizás no se ha trabajado, que no se ha incidido en él, que sería el que aparezca dentro de la gastronomía como un producto importante, un producto estrella, es decir, que aparezca en un plato, que no sea solo la presentación de una mesa, de comerte una aceitunita con una cervecita, sino que la aceituna esta merece la pena. De hecho, en la tradición, en mi experiencia, la aceituna se ha añadido a muchos platos, a las ensaladas sobre todo, pero también la gente, para hacer un plato más exquisito, más apetitoso, a la aceituna la ha combinado perfectamente, combina perfectamente con queso, combina perfectamente con cualquier producto, con cualquier alimento. De hecho, la costumbre es comer aceitunas no solo al principio, en mi pueblo y en la mayoría de los sitios de donde se da la aceituna, donde se da la aceituna, la aceituna se ha estado acompañando, acompañando a la comida. Es durante la comida, sopas y productos típicos se ha acompañado siempre con aceituna. Ahora queremos que no solo se acompañe, sino que sea el plato. A ver si con este concurso conseguimos que las mentes privilegiadas de la restauración y los gourmets y cocineros se atrevan a investigar y a aportar ideas que hagan que esta aceituna no solo sea de categoría extra y extraordinaria, sino que sea también un plato y que se reconozca en las mesas más importantes de España. Así que yo creo que Fernando Rueda, que es el experto, nos va a dar, creo que su punto de vista y la idea si le parece interesante. Por mi parte solamente agradecer vuestra asistencia y a la Diputación el apoyo y la ayuda y el cariño con que está desde el principio acogiendo a la Loreña de Málaga, al Consejo Regulador y a la Asociación de Adelizadores. Muchas gracias. Fernando. A mí lo quiero, Fernando. Diputado, compañeros de mesa, amigos, vamos a ver, lo primero que yo diría es que un poco rebatir lo que ha dicho el señor Diputado para ampliarlo. Es decir, yo no creo que haya que descubrir la aceituna a Loreña, lo que habrá que hacer es redescubrirla. La aceituna, tal como la presenta, nuestra aceituna partida, la aliñá, que decimos en nuestro lenguaje, ya es conocida tal cual, la estamos viendo hoy día, salvando que evidentemente utilizamos tecnologías modernas, ya aparecían los hitab, es decir, en los tratados árabes de alimentación, ya figuraba la aceituna partida, aliñada, tal como la comemos hoy día. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es redescubrir la aceituna en su valor como única fórmula ya de elaboración que se hace en el Mediterráneo de esta forma, tal como la hacemos nosotros, y ponerla en valor. Para lo cual, me parece también oportuno que se haya utilizado un concurso de tapas. De hecho, como muy bien ha dicho nuestro compañero Mateos, es cierto, se ha comido históricamente con aceituna, de hecho, todavía existen platos en la cocina tradicional donde la aceituna es parte de la alimentación, incluidos sopas. O sea, que formaban parte de la sopa, hervían o cocían como tal. Respecto al concepto de aceituna, como la tapa de coger, llevársela a la boca y comérsela, como parte de un tapeo simple, es válido. Pero también vivimos en una época en la que la tapa se ha redescubierto. La tapa es una forma de vivir la calle, es una forma de ser andaluz. Y ha adquirido una categoría que merece la pena, que la aceituna liñade, concretamente la nuestra, la loreña, no se quede al margen de esto. Que evolucione y sea capaz de formar parte de platos, porque la tapa hoy día es algo complejo, es una gastronomía en miniatura, es alta cocina en muchos casos, hecha como para Leliput, presentada de forma Leliputiense, pero no por eso necesariamente menos alta cocina, no por ello menos alta restauración. Por tanto, felicitar al consejo por la iniciativa y se ha planteado hacer un concurso para su difusión. Evidentemente, yo siempre opino que lo que no se conoce no se quiere y lo que no se quiere no se transmite. Si no somos capaces de transmitir el valor que tiene la aceituna en nuestro contexto, nuestros hijos, que cada día más toman todo ese chorro de alimentos que vienen precocinados, preenlatados, prefritos y precocinados, irán desprendiéndose de lo que es la tradición y, por tanto, tampoco podrán querer ni transmitir el cariño de lo nuestro. Podemos comer historia comiendo una buena aceituna loreña bien alineada. En función de esto, se ha destinado un concurso. ¿Qué es lo que se ha pretendido? Pues bien, se ha pretendido que haya etapas donde la aceituna loreña en cualquiera de sus manifestaciones, verde, tradicional, etc., pueda aparecer o aparezca como condición obligada. Pueden elaborarla tal como quieran, entera, triturada, hecha mousse, da igual, que tiene que formar parte de la aceituna como ingrediente de la aceituna. Puede participar cualquier persona, a título privado, sea un cocinero experto, sea un aficionado a la cocina, da igual, lo que importa es que participe o incluso una escuela de cocina o un chico que esté estudiando en la escuela de cocina tanto a título propio como en nombre de la propia escuela. Es la participación. Para llevar a cabo esto, lo que se le pide exclusivamente es que rellenen un dossier. Este dossier va a aparecer colgado a partir de cuando termine la rueda de prensa en la página de la aceituna loreña que es alorenademalaga.com que aparecerá y se les dará en el dossier a los periodistas que se les enviará pertinentemente. En este dossier aparecerá la tapa como tal y podrán descargarse un PDF donde vienen todas las bases de las que yo les voy a dar una sustinta idea y el formulario que deben rellenar. La fecha tope de entrega de los dossieres que tienen que rellenar es el día 8 de abril a las 15 horas, a las 3 de la tarde. Nos vamos a poner una fecha tope para evitar que cada uno lo pueda entregar cuando quiera porque el problema está en que hay que juzgar esos dossieres. Se podían haber hecho un concurso que se llama Iron Chef que consiste en que tengan un tema obligado y que interpreten en función de otros puntos que se les dé. Es decir, el cocinero cuando llega no sabe con qué se va a encontrar. En ese caso solo tendrían como elemento la actitud y se le darían otros elementos para que combinase. El problema era que sería difícil juzgar los dossieres que presentasen. Se ha adaptado por una forma tradicional que consiste en un dossier ellos elaboran el cubro sobre una tapa que puede ser de diseño la que ellos quieran no tiene por qué obedecer a un canon tradicional al revés se pide se pide que sean capaces de basándose en la tradición o no sean capaces de modernizar y digamos hacer algo que sea atractivo por lo tanto puede ser de total ingenio pero cuyo por supuesto motivo obligado de la aceituna y puede ser fría o caliente da igual no tienen por qué ser una tapa tienen libertad absoluta para la creación eso sí a la hora de presentarla tienen que rellenar este dossier y mandar fotos este dossier perfectamente rellenado con todas las bases que se le exigen será juzgado por tres cocineros expertos que no se va a decir quiénes son para evitar influencias y por supuesto tampoco ellos van a conocer a los concursantes los dossieres irán libres de cualquier seña que les pueda identificar procedencia o nombre del concursante de todos los dossieres presentados se elegirán diez de estos diez inmediatamente que sean conocidos se dará información pertinente a través de los medios se dará por los medios de comunicación además se le avisará por correo electrónico o teléfono según marquen los concursantes en su dossier y el día 15 de abril será la fecha oficial de cuáles son los diez concursantes y se le dará cita el día 27 de abril para la celebración del concurso en las en las la escuela de estelería de la cónsula donde se celebrará el concurso estos diez señores que sean y señoras por supuesto que también puede haber que sean finalistas tendrán un sorteo para entrar en las cocinas tendrán media hora entre 20 minutos en torno a 15 entre 15 minutos y media hora para entrar en las cocinas por el orden que salga tendrán que presentar el mismo número de tapas que de de jurado el jurado lo componderán cinco personas formada también por cocineros expertos de fama reconocida y expertos en gastronomía y mientras que elaboran sus tapas en los fogones de la cónsula también habrá otro experto en este caso cocinero y además muy conocido de todos que juzgará limpieza presentación capacidades y disponibilidad del individuo a la hora de elaborarla la suma de los puntos que se den en cocina que es una tercera parte más las que le dé el jurado de sala determinará los finalistas los tres finalistas recibirán sendos premios bueno los dos finalistas recibirán sendos premios el primero si no recuerdo más son efectivamente 700 euros quiero recordar ¿no? mil, mil, mil mil, ha subido yo tenía por aquí 700 y el segundo 500 yo tenía 400 quiero decir que se ha valorado no ha subido la devaluación de la crisis entonces yo me alegro bastante y habrá además algo que yo creo que para los propios cocineros es mucho más importante va a haber una difusión profunda del tema por ejemplo yo sé que ya hay revistas especializadas de gastronomía con las que he hablado y van a difundir sus recetas con los nombres de ellos que es lo que a ellos les debe interesar las recetas perfectamente elaboradas y fotografiadas y se hará difusión por los medios de comunicación más creo que la diputación también he oído que también va a intentar difundir los diez finalistas la idea es que sea una fórmula de integrar la aceituna de reintegrarse nuevamente con los bares y con la restauración y que no sea algo que hemos visto en los mesones y que ya quedan desusos que te pongan la aceituna delante de la mesa no sé si os acordaréis hace unos diez, quince años cuando uno iba a un bar o a un restaurante a comer te ponían un trozo de mantequilla un brick perrito de mantequilla hoy día lo hemos desechado y hemos colocado un poquito de aceite es momento que también pongamos al lado una buena aceituna loreña gracias gracias